Sí, pues bueno, vamos a dar inicio a esta comisión de edificio y asistencia social, es la número 24. ¿Me voy a decir la mesa, por favor, don Marisca? Claro que sí. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, su servidora María Cristina Calar, González, Ciudadana María de Chichurco Rascarillo, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Berta Alicia González Pérez, Susana Jaime Mercado. Estamos 4 de 7. Bueno, pues gracias compañeras por ser puntuales y si considero que es importante ver la puntualidad porque tenemos citadas en diferentes instituciones, nos acompaña la licenciada Lupita Reynoso, que nos va a estar apoyando ahorita en las entrevistas. Entonces, pues más que todo, pues ya casi no surge porque ya casi se finaliza enero y las asociaciones no han recibido el apoyo de este mes. No queremos que se cierre el mes sin, a ver, nosotros ya, pues ha hecho un diagnóstico de si se va a seguir apoyando, cómo se va a seguir apoyando, si vamos a ir a más instituciones o a menos nada más que nos estamos apoyando. Entonces, más que todo, ya se aprobaron las reglas de operación, entonces ya pegados a las reglas de operación, pues yo creo que nos va a ser más sencillo ver quién califica y pues a quién le vamos a seguir otorgando estos apoyos a la institución. Voy a pasar ahorita, yo les había comentado que me citaron nada más a las, primero a las asociaciones que son de sexos de alimentación, pero yo creo que Fabi no me entendió y está aquí Juan Villalpando y está con Partir Hermano, que es el albergen, pues que sabemos que ambos ya están. Sí, 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 sí. ¿Ya se lo va a hacer? Sí. Proporciona información de los buenos intereses de cuadros de instituciones, en el acuerdo de compromiso, aquí dice, puedan ser, en donde se comprometan a brindar espacios, servicios o becas para los ciudadanos que acuerdan ante el gobierno municipal para el efecto de solicitar apoyo, con el efecto de que estos puedan ser derivados por parte de la administración pública municipal a la institución, de acuerdo al servicio que están pintando y a los requerimientos del ciudadano, y a entregar la factura correspondiente al punto de apoyo, lo que se plasma en la brindad de operación, con esa intención más que nada más bien. Sí, para hacer los que sienten también ellos el compromiso, de dar y recibir la verdad, que nosotros que los apoyen. Bueno, en la anterior, todos los que se han perdido, y los que se han perdido, no es el compromiso. Pero las obligaciones son bastantes. Sí, pero ahora... Sí, pero ahora... Si lo encuentras... No. Ah, sí. Esa de las obligaciones. Sí, yo. ¿Dale? Pero... ¿Dale? ¿Cuál es lo que se arregló? ¿En qué número lo llevo? ¿A el protocolo? ¿En el protocolo? ¿En el protocolo? ¿En el protocolo? ¿En el protocolo? En la página 7. Ajá. Número 6 y 7, a entregar carta de compromiso por el representante legal, el presidente de la institución, donde se comprometan a brindar espacios, servicios ubicados para los ciudadanos que puedan tener los municipios. ¿Hay algunas como otras que, por ejemplo, en la de Chalito, pues ahí sabemos que todas las personas que vayan de ahí, por general, vienen de otros municipios? Sí, sí, sí. Pero en la de Más y África, si hay gente, no está conmigo, no está conmigo. ¿Y este fenómeno, pero si ustedes hay que darles, si se presentan? Yo creo que sí, sí. ¿Y para que lo hagamos? Sí, sí. ¿Tienen que me darles a un poco de eso una vez? Yo creo. Pues sí, digo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál va a estar aquí? Ajá. Esa es que no ven, que no ven, que no ven, que no ven. Están acelerando. No, no, no. Sí, ya están. Sí, ahora nos hacen algo, si igual, para hacerles llegar a los fenómenos. Sí, sí. ¿Cuál es el señor? Sí, no, no, no. Aquí están, parecita. Yo creo que no sé qué te refiero. Muchas gracias. 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 de talleres y todo eso, dispensar de San Pedro Apóstol, de San Pedro Apóstol, continuamos con lo mismo, salud integral, pues es el pago del psiquiatra, el psiquiatra ganó los las armas, que se están viniendo los sábados, entonces continuamos con lo mismo, Cruz Roja, pegué los Cruz Roja, San José de Gracia, también Guadalupe, son $8,500, yo creo que seguimos con lo mismo, Cruz Roja de Patitlán, $15,000, creo que ahí oficinamos cuando va a haber el 18, o sea, 15 años el pasado, ¿no? ¿Quién? La Cruz Roja de Patitlán, sí. Bomberos son $19,500 y las auxiliares de la salud son $15,200, entonces nada más sería que les aparezca, es una ignorancia mía, el gobierno siempre se cargó el informe de todos los equipos que hacen y le pagan, entonces, bueno, allá le pagan y aquí te ven y le dan los bombos a la pago. No, esto es el apoyo que se da, nada más. Es el apoyo que se da, ¿de qué pago? Al bombero, o sea, el pago, no es eso. No, yo creo que es la ignorancia, ¿de qué pago? Bueno, si ya estaba pago. Es que no se da, es para, para ellos. Es un apoyo que definitivamente tiene un patrón alto, pero igual, ¿es eso? Sí, lo que reciben, ¿es para qué? Sí, lo que reciben, ¿es para qué? Eh, el suplazo. Es el caso de pagar, si se suplazo, no es imposible. No. ¿Y es para eso que se apoya? Sí, es, sí. Entonces, el que va a diferir va a ser Trinidad, que en lugar de 10 mil se les va a dar 9 mil, y el de los niños, que en lugar de 2 mil, 500, se les va a apoyar con 5 mil pesos, desaparece ya el de Grupo Interno Juan Pablo II. Y cuando tienes un cliente, ¿acepa otra sucesión? Se nos ha llegado a ser cada lugar, la que nos pidió en especie, ¿se acuerdan? Una computadora, porque ellos no puedan recibir. Entonces, igual con el margen que tenemos aquí, con lo que nos queda, o sea, de margen podemos apoyarnos con la computadora, con la caputera. ¿Verdad? Sí, dicen ellos que tienen un buen apoyo económico porque sus políticas se nos impiden, pero ellos, los del Bolívar, es una dirección. ¿Cuántas dos opciones? Una era computadora, una cajetera, una camceta, una camceta, una camceta, una camceta y una camceta. Y fíjate que en este tipo de grupo, los tradicionales no pueden recibir. Tienen que ser con las propias aportaciones. Entonces, ¿el sexo de la misericordia queda pendiente cuando practicaron ellos? Sí. Yo voy a practicar la misericordia. ¿Igual? ¿A poco es parte de la tercera edad? ¿Tercera edad? Sí, pero es parte de la copa de la misericordia. ¿Qué día más podríamos recibir? Pues, ¿un asito? Gracias. 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 Gracias.